¡Ay, Nanita empezó por fin! ¡Veremos gran emoción en la cancha! Los dos equipos lucharán cara a cara con entusiasmo y ambición, por lo que espero veamos un partido muy, muy abierto. Mantienen la presión sobre el contrario, saque lateral en una zona peligrosa. ¡La tiene Benzema! ¡Marcelo! ¡Ojo con esta! ¡Puede centrar! ¡Se dieron córner! ¡Centro el punto de penal! ¡Buena presión ofensiva ahí! ¡Saque de banda y en buena posición! ¡Ahí viene! ¡La sacó con los puños! ¡Bisman! ¡Vienen con todo por el sector izquierdo! ¡Así hay que defender! ¡Jugó corto! ¡Aquí tiene la posibilidad de lograr el centro! ¡Aguanta la pelota y también soporta los embates defensivos! ¡El portero la vio venir y se empezó a reír! ¡A este tipo no puedes permitirle ni un solo espacio! ¡Tiene la potencia y la precisión para clavar goles desde esa distancia! ¡En esta ocasión por poco! ¡Pero por poco mete el gol! ¡Y ahora lo tiene Modric! ¡Benzema! ¡Dembele! ¡Aquí llega Griezmann! ¡Ahí podría colgar el balón! ¡Puede meter el gol! ¿Con qué están jugando? ¿Con una pelota o con una papaya? Señor Martiroli, este delantero es un magazo. Magazo de verdad. Nos engañó a usted, a mí, a su familia, a la mía, a los defensores. Doscientos mil regates y al final lo remató bien. ¡Ahí podría colgar el balón! El portero ha tenido hoy bastante trabajo. Termina el primer tiempo y los jugadores de ambos equipos se enfilan hacia los vestidores. Ha comenzado el segundo tiempo, pero uno de los técnicos, ¿qué onda? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Sigue en el vestidor! ¡No le cayeron mal los tacos! Juegan los mismos en ambos conjuntos, así que esperamos presenciar una segunda parte de Buen Fútbol tan entretenida como la primera, señor García. ¡Vuela el balón! ¡Parecen imbatibles! ¡Qué excelente forma de defender! ¡Messi! ¡Ahora podrías entrar! ¡Que no se te venga la noche! ¡Pelota al espacio! ¡Tienen una gran oportunidad con este tiro de esquina! ¡Necesita meterle la pelota a alguien! ¡Gol! ¡Gol! Este grupo tiene bastantes argumentos con qué responder a esta situación. Seguramente y muy pronto lo veremos tirando a la portería. ¡Ojo con esta! ¡Puede centrar! ¡Gol! 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 Conociendo a los dos entrenadores y sabiendo de que les gusta mucho el fútbol ofensivo, estamos ciertos, señor Martinoli, que van a buscar la victoria. La domina Jordi Alba. ¡Messi! Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. Comienzan a construir una buena jugada por el sector derecho. ¡Rápido y al pie! Están en posición del balón por la banda derecha. ¡Es una buena ocasión! ¡Despejó con el pie de forma extraordinaria! ¡La controla Toni Kroos! ¡Ahora tiene el balón! ¡Convirtió la defensa en ataque! ¡Marcelo! ¡Sergio Ramos! ¡Ahí va Toni Kroos! ¡Desborda por la banda! ¡La controla de Dembélé! ¡Ahora tiene el balón! ¡Ahora tiene el balón! ¡Ahora tiene el balón! ¡Ahora tiene el balón! ¡Gisman! ¡Daniel Carvajal! ¡Silbatazo del árbitro! ¡Indica el final del encuentro!